Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Zombies. Literalmente me siento muy emocionado a la hora de saludar en todos mis videos. Y pues el día de hoy un suscriptor me retó a que jugase con la arma inicial. ¿Y cuál es la arma inicial? Pues esto, la pistola. Básicamente es nuestra arma inicial. En la primera ronda básicamente voy a cuchillar. Solamente en la primera ronda y luego vamos a dar a solo pistola. ¿Ok? Les voy a explicar por qué razón yo no me gusta cuchillar. En un video anterior yo les expliqué por qué razón no me gusta cuchillar. Pero aquí en este video también les voy a explicar la razón por la que no me gusta cuchillar. Básicamente les voy a explicar con diferencias, ¿ok? En Call of Duty 1 cuchillar básicamente es fácil, ¿no? El efecto de cuchillar sí funciona, vean aquí, ¿no? Pero en Call of Duty 2 el efecto de cuchillar básicamente... Cuando acuchillas en Call of Duty 2 se queda atacado el cuchillo. Y cuando acuchillas el zombie tiene una probabilidad de que te mate. De una, sin pensarlo. Ok, y pues aquí estoy en el mapa fight. Vamos a cerrar barreras. Básicamente vamos a cerrar las ventanas o puertas, mejor dicho. Y pues se preguntarán por qué estoy aquí en el mapa fight. Si es el mapa más difícil de Call of Duty 1. En mi caso, el mapa fight para mí sí es difícil. Vamos a agarrar Quick Rebuy, ¿ok? A ver, a ver, vamos a pensar un rato si vamos a agarrar el Quick Rebuy. O vamos a jugar Team Perk aquí en el Call of Duty 1 en el mapa fight. El mapa fight para mí es un mapa complicado. Por el tema del zombie, bueno, el Dr. Zombie como lo llamamos, ¿no? El Dr. Zombies. El Dr. Zombie básicamente es un zombie muy complicado. Y jugar con pistola, un reto de pistola, ya les dije, es muy complicado de hacer. Es un reto muy complicado por el tema de munición. Vamos a matar a estos zombies, vamos a pasar de ronda más rápido. Ok, pasamos la ronda número 1. Estamos en la ronda número 2. Y bueno, a partir de aquí voy a usar solo pistola, nada más. Y voy a pasar una ronda más a ver si uso Quick Rebuy. Porque básicamente, cada vez que hago un reto, literalmente reto, no me gusta revivir otra vez cuando me tumban, ¿ok? Y el Quick Rebuy básicamente es un elemento, una bebida que te reanima otra vez cuando matan, ¿verdad? En mi caso, básicamente, cuando te matan a la primera, el reto ya lo perdiste, así de simple. Por esa razón es que prefiero no... ¿What? ¿What? Se buggeó. No me jode. Ven aquí. ¿What? ¿What? Mi marcador de puntos no hay. Ven aquí mi marcador de puntos y mi marcador de disparo tampoco no hay. ¿What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pueden ver ustedes ahí? ¿Que mi marcador de puntos no hay? Joder. Mi marcador de puntos no hay. ¿What the fuck? Esto sí se buggeó, ¿verdad? Este sí se buggeó. Ya se me quitó la munición. Mira. Básicamente, dejarme como reto con la pistola. Básicamente es muy complicado. No tengo munición. Y tampoco puede ver si tengo munición. Mira. El marcador de puntos básicamente no lo tengo. ¿Qué hago ahora? ¿Acuchillo? Básicamente la única opción es acuchillar hasta que me salga munición básicamente. Y lanzar bombas. Voy a lanzar bombas. Aquí voy a hacer trampas porque bombas tampoco no puedo utilizar. Pero el caso es que munición ya se me acabó, bro. Ya se me acabaron las municiones. ¿Y qué voy a hacer? Esperar que me salga munición. Espero que me salga munición aquí en esta ronda. A ver, a ver, a ver. Oh, bro. Literalmente, vean aquí ustedes. El marcador de puntos no hay. Solamente tengo el marcador de rondas. ¿Qué? Esto es literalmente... Corra, 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 vamos. Ok, pasamos la ronda número 2. Y básicamente voy anticipándoles que llegar a la ronda número 15 va a ser muy, muy complicado. El tema de mostrar mi rostro me gusta muchísimo a mí. Literalmente, no lo voy a negar. Cuando yo siempre voy a hacer un gameplay. La cámara de lo que me apunta a la cara literalmente me encanta muchísimo. Y no vayan a pensar que soy blanco, ok. No vayan a confundirse que Darling es blanco. Mentira. Bro, soy un niga. Soy un niga. Solo que el tema de la luz solar hace que parezca un poco claro. Uy, no vamos, vamos, vamos. No, 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 no tengo munición. No tengo munición. A ver, a ver, a ver. Matamos esto. Básicamente necesitan tres cuchillos. Eh, acá me encierro. No puede ser. Saltamos. What the fuck. No puede ser como es que evadía todo este zombie. Votamos bomba aquí. Tranquilo. Votamos otra bomba aquí. Ok, 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 ok. Y salimos por acá, verga. Vamos, oh, ver. Votamos otra bomba ahí. No tenemos más bombas. Ok, a ver. Otra bomba allí. What the fuck, eh. ¿Cuánta bomba tenemos? Básicamente no puedo ver cuántas bombas tengo. Pero la cosa es que la suerte puede correr aquí. Vamos a cerrar esta puerta. A ver, vamos a ver si tenemos otra bomba o más. Básicamente ya no tenemos más bombas. ¿Qué salió ya? What the fuck. Uf, uf, qué suerte. Qué suerte. Me salió infección. Calavera, ok. Calavera, vamos a decir mejor calavera en español, ok. Muérete, muérete perro. Ok. A ver, a ver. Muérete. Uy, qué. A ver, a ver. Te matamos. Te matamos, corremos. Te matamos. What the fuck. Y te matamos. Falta uno. Y te matamos aquí también. Y pasamos. No. Falta. Falta. No, no puede ser. ¿Dónde está ese último zombie? Apenas se está saliendo. What the fuck. La verdad. Lo que me acaba de pasar literalmente es muy complicado. Ronda número tres. Ronda número tres. ¿Pasamos esta ronda? Pasamos esta ronda. La verdad no sé si voy a pasar esta ronda, brothers. A ver, el último cuchillo. El último cuchillo. El último cuchillo de muerte a ir. Pasamos esta ronda literalmente así de fácil, eh. Pero sí, como que estaba ya básicamente muerto, ok. Y no me salió munición. Verga, ok. No me salió munición. Ahora, ¿qué tocaría? Literalmente en cada ronda me pasan bombas. Y con bombas, ¿me voy a salvar? Yo creo que no, ok. Yo creo que no. Aquí no pasamos a las cinco rondas, brother. Literalmente, muchachones, no pasamos a las cinco rondas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? WTF? 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 Básicamente con teclados y es muy, muy, pero muy cómplica. WTF? Vámonos. WTF? WTF? Y no pasamos a la ronda número cinco. No puede ser. ¿Por qué me pones este reto a mí solo con pistola? Al menos que use el comando de munición infinita. Pero eso ya sería trampa. La verdad es que jugar a solo pistola básicamente es un reto muy complicado. No lo pueden hacer nadie. Jugar con pistola en un mapa cerrado que es Fy. Básicamente, muchachones, es muy difícil. No me culpes a mí de que no sea tan pro como para sobrevivir 15 rondas. Pero, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo hacer yo, verdad? El video básicamente se termina aquí. Yo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. No olviden de dar like a este video para que mucha gente más lo mire. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente video. Pero este es el reto que yo hago. Literalmente no sé por qué hago este reto. Si este reto literalmente son demasiado difícil. Jugar con pura arma. Muchachón, no me dejas opción a usar el comando de munición infinita. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.